Hola, ahora vamos a revisar las características principales del carrito PASCO SmartCard que utilizamos en laboratorios de física para enseñar cuestiones relacionadas con la mecánica, particularmente movimientos rectilíneos, aunque no solamente estos. Este carrito es un carrito con muy bajo rozamiento en sus ruedas, tiene unos ejes que están muy bien alineados, las ruedas son muy duras y tienen forma de filo de cuchillo y están montadas sobre micro rulemanes, lo que hace que el desplazamiento sea casi casi sin fricción. El carrito tiene varios sensores metidos adentro y todas las mediciones que hace se transmiten por bien alámbrica a través de Bluetooth, del nuevo Bluetooth BLE, el de baja potencia de consumo y alta velocidad de transmisión. Bueno, vamos a revisar qué es lo que hacen cada uno de los sensores. El primer sensor está montado sobre el eje de las ruedas y lo que hace es medir el desplazamiento, o sea, lo que acá llamamos X en este carrito. También mide la velocidad según X y la aceleración según X. Otro sensor que está metido adentro es un sensor de fuerzas que capta con cuántas fuerzas se está empujando o tirando de este punto de inserción. Hay una celda de carga escondida aquí debajo. Otra cosa más que tiene es un acelerómetro de tres ejes que acá están indicados en la parte superior del carrito así que pueden medir aceleración en X, aceleración en Y y aceleración en Z. También por un método matemático, haciendo cálculos por Pitágoras el software, cualquiera de los software que utiliza este carrito entregan la aceleración total. De una manera análoga, mide también con un giróscopo integrado las velocidades angulares sobre el eje X, sobre el eje Y y sobre el eje Z. También mide el vector de velocidad angular total. En uno de los extremos van a ver que tiene un émbolo con resorte que también sirve como disparador. Entonces esto lo pueden usar tanto como paragolpes, en algunas experiencias con paragolpes, como para dejarlo cargado y sacarlo siempre con una velocidad similar entre un tiro y otro. El cargador tiene tres puntos de carga y un último, que es cuando uno lo quiere totalmente embutido, que se logra apretando el botoncito, este botón del disparador y metiéndolo ahí adentro. Cuando uno lo hace así, queda ciego el carrito de este lado, se pueden hacer experiencias junto con otros carritos, aprovechando de los velcros para hacer choques casi completamente plásticos. Ustedes van a ver que hacerlos coincidir en el eje puede no ser tan fácil cuando uno trabaja sin una pista, y si trabaja con una pista, es mejor. La pista lo que hace es tener un par de rieles que orientan las rueditas para que estén colineales. También, si lo usan de la otra punta, de donde les dije que tenemos el sensor de fuerzas, van a poder hacer choques que son casi completamente elásticos, hay unos imanes del neodimio que son realmente potentes acá. Estamos acompañando el carrito MM1240 con el 1241, que es idéntico, pero de color azul. Es posible que en su laboratorio tengan solamente este, en cuyo caso no van a poder hacer estas experiencias de choque elástico. Pero también puede ser que tengan dos carritos rojos, y bueno, una cosa que pueden hacer es rotularlos para que se vea claramente cuál es uno y cuál es otro. En este sensor de fuerzas se pueden enganchar, además del paragolpes, los otros accesorios. Yo lo voy a retirar de acá. Saco el paragolpes magnético, y en su lugar vamos a poner el paragolpes de caucho. Este provee un tipo de choques que son más duros que con el paragolpes magnético, y por supuesto hay pérdida de energía, hay transformación de calor en calor de parte de la energía cinética del carrito en el choque, y vamos a hacer con esto los choques generales. Los choques que no son ni completamente elásticos, ni completamente plásticos. También tienen otro accesorio que viene con el carrito, que es este gancho, este gancho pitón. Lo vamos a instalar acá. Y este gancho pitón sirve para varios fines. Uno de ellos es cuando uno quiere hacer cosas manuales, para con comodidad tirarlo y empujarlo. Este es particularmente útil para ver relación entre fuerza, masa y aceleración, por ejemplo. También pueden agarrarlo con un hilo de coser, y llevarlo hasta una polea, y acelerarlo a través de tracciones. También pueden enganchar resortes acá, y trabajarlo tanto de esta forma, como vertical, como un péndulo más a resorte. Y hay otro uso muy interesante que tienen, que es para usar esto como dinamómetro o como balanza. Es decir, que si ustedes quieren hacer alguna experiencia con fricción, por ejemplo, lo único que tienen que hacer es sujetar la pieza arrastrada del carrito, y lo tiran de acá. Si quisieran hacer algo como una cinchada, pueden poner dos carritos similares, y tirar de uno y de otro, y ver si es verdad que en algún momento la fuerza que hace uno es mayor que la que hace otro, o si verdaderamente se cumple experimentalmente el principio de acción y reacción, y siempre sea cual sea el estado que tenemos, las fuerzas son simétricas. Otro uso más, que es muy interesante, es con esto, usándolo como balanza vertical, utilizar un cuerpo para colgarlo, y sumergirlo en un líquido. Si ustedes tienen una superficie vertical a través de la cual esto se deslice, las rueditas van a medir cuánto se han desplazado verticalmente, y esto les va a medir cuánto es el peso que está tomado de abajo. Con eso van a poder hacer empuje y arquímedes muy fácilmente. Otras cosas que se pueden hacer también con estos carritos, es aprovechar que el encoder resuelve longitudes muy pequeñas, para medir unas intensidades en función de otras. Según los sensores con los que acompañan, pueden, por ejemplo, poner una linterna acá arriba, y poner otro sensor con un sensor de intensidad luminosa, y ver cómo se porta la intensidad luminosa de una fuente puntual, o casi puntual, en función de la distancia. Después pueden utilizar fuentes más extensas, y hacer otra clase de cosas. Los carritos también tienen una bahía, que es para acomodar accesorios que se pueden poner encima de ellos, por ejemplo, pesas, como esta y esta, que sirven para, con una, duplicar, y con las dos, triplicar la masa del carrito. Son prácticamente iguales la masa del carrito con cada una de las pesas. También tienen unos ojos, acá y acá, a través de los cuales se puede poner un hilo, y engancharlo para vincularlo a otros objetos, o también se pueden enganchar resortes, cuando tienen que hacer cosas con movimiento armónico compuesto, por ejemplo, donde poner un carrito detrás de otro en serie. Una cosa importante de estos carritos es que, para darle esta funcionalidad de ser inalámbricos, utilizan baterías recargables. Son baterías de polímero y litio, y al igual que todas las baterías de polímero y litio, no se resienten con la carga permanente, o sea que uno lo puede dejar permanentemente cargando, pero sí se resienten con la descarga total. Es muy importante tener el carrito siempre bien cargado, sobre todo cuando están por dejarlo quieto un tiempo largo. Acá en este costado ven los puertos de conexión. En primer lugar tienen el puerto para el cable USB. Normalmente este cable USB lo van a usar solamente para ponerlo con el cargador y cargar las baterías. La primera carga suele ser de una noche, para dejarlo completamente cargado, y de nuevo les insisto, es muy importante antes de irse de vacaciones, o antes de terminar un bloque, y sabiendo que no se lo va a usar por un tiempo largo, hacerle una carga completa. Otro uso que puede tener este cable USB es directamente para conectarlo a una PC. Si uno quiere hacer una medición de alta velocidad de una fuerza, por ejemplo, y el vínculo por Bluetooth se satura, porque le estamos pidiendo demasiados datos, puede conectar directamente el carrito a la PC y ver en alta velocidad con esto. Lo otro que tienen acá es, con este símbolo, un puerto de conexión para accesorios. Hay veces que uno quiere controlar algún accesorio desde el software, como por ejemplo darle una orden de que se encienda un ventilador o no, o que distrape una pelotita, o utilizar timers o cosas por el estilo. Y bueno, el método de comunicación eléctrica entre el dispositivo que uno ponga arriba y el carrito, es este jack de 2 milímetros y medio. Por favor no usen otra cosa que no sea un accesorio de pasco genuino, porque si no uno corre riesgo de sobrecargar el sistema, cortocircuitarlo, meterle tensiones que no corresponden y quemar el equipo. Lo último que tiene es el botón de encendido, es un botón de encendido que se porta más o menos como un celular, no responde el primer toque, sino que hay que hacer toques largos, justamente para evitar que se prenda o se apague por accidente. Entonces cuando uno lo prende, el equipo lo primero que hace, es quedarse en un modo de tratar de establecer un enlace por el puerto USB. Esto es para comunicarse con un dispositivo que va a ser el dueño del carrito. Ese dispositivo puede ser una PC, o puede ser una tablet, puede ser una netbook, una notebook, y hasta puede ser un celular. Hay dos software que son compatibles con estos carritos, uno se llama Capstone, y el otro se llama SparkView. En videos siguientes, vamos a abordar el uso de los software SparkView, y Capstone. También, en otros videos más, vamos a plantear unos cuantos trabajos prácticos, filmados en tiempo real.